La isla griega de Cefalonia se lame las heridas tras una serie de terremotos devastadores. El primero de 6 grados en la escala de Richter tuvo lugar el 26 de enero. El segundo, casi de la misma intensidad, se produjo hace una semana. En pleno rodaje de este reportaje, la tierra comenzó a temblar de nuevo. Estamos en pleno shock psicológico. Ya han sentido ustedes mismos el terremoto que acaba de producirse. Con cerca de 35.000 habitantes, Cefalonia es la isla principal del turístico archipiélago de las Jónicas. Aunque los eísmos no han dejado víctimas mortales y se han producido cuantiosos daños materiales, el 5% de todas las viviendas de las islas de Cefalonia e Ítaca han sido declaradas inevitables. Tras el primer terremoto, la casa se inclinó 3 grados hacia la izquierda. En el segundo, se inclinó, como están viendo, 45 grados. Por suerte, no estaba dentro, porque si no estaría muerto. El ejército ha establecido un campamento en el estadio Lixuri para los que han perdido sus viviendas. Mema Sinodiniu vive en una tienda de campaña con su hija de 7 meses. No sabe lo que le deparará el futuro. ¿Qué haces, abuela? Oñera, no sé si puedo volver a soñar, pero quien más me preocupa es mi hija. Desde el primer momento se puso en marcha una cadena humana de solidaridad para ayudar a las víctimas del seísmo. El Museo Lixuri se ha transformado en un centro de distribución de agua y alimentos para los necesitados. El Estado, la Iglesia, las empresas privadas y los ciudadanos han enviado ya toneladas de suministros distribuidos con la inestimable contribución de los voluntarios. Cefalonia es uno de los destinos turísticos más populares del país. Sus habitantes aseguran que todo estará listo de cara a la temporada de verano. A pesar de la fuerza de los terremotos, las infraestructuras turísticas permanecen intactas. El año pasado, al menos 200.000 turistas visitaron la isla. El año pasado, al menos 200.000 turísticas permanecen intactas.